Seguimos presentando colecciones de moda. En sus locales de resistencia y corrientes se exhiben estas tendencias de fiesta, cóctel y noche que disfruta la platea de simplemente corrientes que tiene varias opciones para elegir teniendo en cuenta los acontecimientos sociales que se aproximan en esta época del año. En imágenes un diseño a media pierna estilo Marilyn combinando gasa y brillos. La falda de excelente vuelo exhibe un espléndido animal print en cómposé de blanco y negro en tanto el bustier de escote halter está recamado íntegramente en lentejuelas plata y negras. Los vestidos largos con el sello de Didamaro son un clásico de este espacio de moda que propone este diseño de gasa plisada tornasolada en varias tonalidades de rojo cirá haciendo un buen degradé que se logra además con los recamados de lentejuelas y la faja. Otro vestido corto y la reincidencia con el animal print que se tiñe de amarillo, limón y gris. La falda es de gasa y el bustier de satén con spandex de un solo hombro. La faja que remata en moño define la silueta de nuestra modelo. En la pasada final, textura de microtul negro y forro de satén blanco logrando un delicado contratono. En el bustier se lucen las aplicaciones de flores y los bordados de payettes y lentejuelas. Un especial agradecimiento a Janina Solis Torres y a Ilen Saez Marí que colaboraron con esta presentación de Aruma, el segmento de moda con alma que se ofrece para la teleaudiencia del programa. ¡Suscríbete al canal!